Diálogo del Espejo por Gabriel García Márquez 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 Diálogo García Márquez Márquez Dián Diálogo del Espejo por Gabriel García Márquez Diálogo García Márquez Diálogo del Espejo plantado ya la blancura azul liviana que lo recuperaba de sus preocupaciones. Era el momento en que la pasta jabonosa se subía por el cuerpo, por la red de las arterias y le facilitaba el funcionamiento de toda máquina vital. Así, regresando a la normalidad, le pareció más cómodo buscar el cerebro, saponificado la palabra con que quería comparar el almacén de Mabel. Peldora, la cacharrería de Mabel, Paldora, la salsamentaria o droguería, o toda la vez, Pendora. No acababa aún de sacudir la hoja cuando de la cocina empezó a llegar un humo cargado de un acre olor a carne guisada. Sintió el estremecimiento debajo de la lengua y el torrente de saliva fácil, delgada, que le llenó la boca con el sabor energético de la manteca caliente. Riñones guisados, por fin hubo un cambio en la condenada tienda de Mabel. Pendora, tampoco. El ruido de la glándula entre la salsa le reventó el oído, con un recuerdo de lluvia martilleante que era, en efecto, el mismo de la madrugada reciente. Por tanto, no debía olvidar los zapatones y el impermeable. Riñones en salsa, no hay duda. De todos sus sentidos, ninguno le merecía tanta desconfianza como el del olfato. Pero aún por encima de sus cinco sentidos, y aún cuando aquella fiesta no fuera más que un optimismo de su pituitaria, la necesidad de terminar cuanto antes era, en aquel momento, la más urgente necesidad de sus cinco sentidos. Con precisión y ligereza, el matemático y el artista se mostraron dientes. Subió la hoja de adelante, hacia atrás, hasta la comisura izquierda. Mientras con la mano izquierda, se alisaba la piel, facilitando así el paso de la orilla metálica, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, terminando el trabajo simultáneo. Pero, ya al finalizar y cuando daba los últimos toques a la mejilla izquierda, con la mano derecha, alcanzó a ver su propio codo contra el espejo. Lo vio, grande, extraño, desconocido, y observó con sobresalto que, por encima del codo, otros ojos igualmente grandes e igualmente desconocidos, buscaban exorbitados la dirección del acero. Alguien está tratando de ahorcar a mi hermano. Un brazo poderoso. Sangre. Siempre sucede lo mismo cuando hago deprisa. Buscó en su rostro el sitio correspondiente, pero su dedo quedó limpio y no denunció el tacto solución alguna de continuidad. Se sobresaltó. No había heridas en su piel, pero allá, en el espejo, el otro estaba sangrando ligeramente. Y en su interior volvió a ser verdad el fastidio de que se repitieran las inquietudes de la noche anterior. De que ahora, frente al espejo, fuera a tener otra vez la sensación, la conciencia del desdoblamiento. Pero allí estaba ya el mentón, redondo. Esos pelos en el hoyuelo necesitaban una navaja en punta. Creyó observar que una nube de desconcierto velaba el gesto apresurado de su imagen. Sería posible que, debido a la gran rapidez con que se estaba rasurando, y el matemático se adueñó por entero de la situación, la velocidad de la luz no alcance a cubrir la distancia para registrar todos los movimientos. ¿Podría él, en su premura, adelantarse la imagen del espejo y terminar la tarea en un movimiento antes que ella? ¿O sería posible, y el artista tras una breve lucha logró desalojar al matemático, que la imagen hubiera tomado una vida propia y resuelto por vivir en un tiempo descomplicado? ¿Terminar con mayor lentitud que su sujeto externo? Visiblemente preocupado, abrió el grifo de agua caliente y sintió la subida del vapor tibio y espeso, mientras el chapoteo de su rostro entre el agua nueva le llenaba los oídos de un rumor gutural. Sobre la piel, la amable aspereza de la toalla recién lavada le hizo respirar una honda satisfacción de animal higiénico. Pandora, esa es la palabra, Pandora. Miró la toalla con sorpresa y cerró los ojos. Desconcertado, mientras allá, en el espejo, un rostro igual al suyo lo contemplaba con unos grandes ojos estúpidos y el rostro cruzado por un hilo cardeno, abrió los ojos y sonrió. Ya nada le importa. El almacén de Mabel es una caja de Pandora. El olor caliente de los riñones en salsa le agasajó el olfato, ahora con mayor urgencia y sintió satisfacción, con positiva satisfacción que dentro de su alma un pez.